Música Pido, que te de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo seré, que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Porque traemos, la música, de hoy, mañana y siempre Porque el sabor, lo traigo yo, lo traigo yo He prometido, nunca te de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo seré, que es a mí, a quien querés No podrás, no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo seré, que es a mí, a quien querés No podrás, no podrás ser feliz con ningún otro No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Porque el sabor, lo traigo yo, lo traigo yo Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo seré, que es a mí, a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si yo seré, que es a mí, a quien querés ¡Suscríbete al canal!